¡Suscríbete al canal! Estamos listos, seguimos operando, esta paciente tiene una glándula mamaria supernumeraria en la axila, para que ustedes tengan una idea, este es el seno derecho, aquí está el brazo, la axila, entonces todo este bulto que ven aquí es una glándula mamaria supernumeraria que se da porque en el proceso de desarrollo embrionario no perdiste la glándula mamaria. la evolución correcta de la línea mamaria, razón por la cual resisten estas glándulas un tiempo, y lo más común es justamente la que aparece en la axila. Entonces toda esta piel con la glándula extra la vamos a retirar, estamos trabajando a la altura de la axila para que ustedes tengan una idea de donde estamos. ¿Está templado esto? Bueno, vamos a evitar. Y ya está. 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 Y ya está.